Estamos muy emocionados de poder anunciar esta segunda edición de Revelations Cup. Como muchos de ustedes ya saben, el año pasado tuvimos la primera edición en Celaya y este año estamos haciendo la segunda edición de este torneo de Selecciones Sub-20, un torneo internacional en el que estamos muy emocionados. Es un cuadrangular en donde vienen Perú, Paraguay, Canadá y México. Este año se basa en el Estadio de la Ciudad de los Deportes. Es un formato de round robin en donde las fechas de juego son 21, 24 y 27 de septiembre, en donde todos están muy cordialmente invitados. Para nosotros como Curbbol es muy importante el apoyar el deporte y el apoyar el desarrollo de las elecciones menores. Entonces, el poder tener un torneo así, pues para nosotros es un sueño. Le agradezco mucho a Jaime por toda la confianza y al equipo en la federación y bienvenida a las otras elecciones. Y no tengo duda que va a ser un gran torneo. Para nosotros es una oportunidad muy importante participar de este prestigioso torneo cuadrangular organizado en conjunto con la Federación Mexicana de Fútbol y Curbbol en esta segunda edición de Relevations Cup. Nosotros nos encontramos en proceso de formación de la selección sub-20. Acá en Conmebol el clasificatorio, el mundial, es en enero del 2023. Así que este torneo nos va a permitir llegar en óptimas condiciones. Agradezco las gestiones realizadas por la Federación Mexicana que en todo momento mostraron interés para que Perú esté en este torneo. Sabemos de la capacidad organizacional que tienen. Acabamos de estar hace no mucho tiempo con nuestro femenil por allá. Y la verdad que la experiencia fue muy buena. Queremos sacar lo mejor de este torneo. Bueno, eventualmente conocemos bastante a Paraguay, a Diego. Tenemos una relación acá por la región. Pero siempre es importante para los equipos de Sudamérica, para los países de Sudamérica, jugar contra rivales de otras confederaciones. Y esto es lo que permite este cuadrangular. Poder enfrentar a un rival muy difícil como México y a un rival como Canadá que viene haciendo las cosas muy bien y que seguramente será un duro rival también. Bueno, antes que agradecer a todos por esta invitación. Muy contentos por formar parte de este prestigioso torneo, como dijo Franco. Para nosotros es importantísimo sumar este tipo de encuentros. Ya con Perú nos conocemos bastante. Y bueno, la experiencia para nuestros chicos, que es lo que más buscamos, va a ser importantísima. Así que muchísimas gracias y nos ponemos a su entera disposición. Nos sentimos muy contentos. Bueno, creo que les damos la bienvenida y esperemos sea un torneo de su agrado, muy competitivo, que asume a todas las elecciones, porque creo que al final de cuentas la intención, y te felicito, Alfredo, a ti, a Kurt Ball, de esta magnífica idea de hacer la Revelation Cup, pues me parece que lo que más nos permite es fogear a estos muchachos, a los jóvenes, darles un espacio de competencia importante y esperando que muchos de ellos el día de mañana sean figuras en nuestras selecciones nacionales mayores. Entonces, me parece una muy buena idea, un muy buen torneo, y vamos a tratar de aprovecharlo de la mejor manera. Ojalá todos se sientan en casa y podamos realmente darle una alegría a los jóvenes y a todos los equipos, y a todas las selecciones. Gracias.